Bien, entonces, ahora continuamos con, optimizamos el día de hoy, y nos voy a permitir pasar rápidamente, o mencionar rápidamente, lo siguiente, para lo cual requerimos, les mencioné que el material del curso está en el web, está en internet, ¿cómo lo encuentran? Bueno, la forma más sencilla es, es el encostador Google, lo abrí con el Firefox, pero lo pueden leer en cualquier navegador, y de hecho lo pueden hacer en cualquier motor de búsqueda, teclean el nombre de yo, o sea, no regulado, no sé quién sea ese, no lo conozco, pero si teclean mi nombre, van a ver que los primeros hits, soy yo. De hecho ya me sorprende que el primero que aparece es mi cuenta de Twitter. Aquí tengo, de hecho tengo dos cuentas de Twitter, esta es mi cuenta personal, personal. Hay otra que les voy a mostrar en un momento, que está disponible un poquito más, de una manera un poco más profunda. El siguiente hit es mi sitio de investigación. Este está en el servidor de la, en uno de los servidores de la universidad, aquí está, IZT1NX, es el dominio, diagonal alba, esta es la dirección de internet, de mi sitio de investigación. Si le hacen clic ahí, lo que van a ver es, esto, déjenme cambiar el tamaño para que se pueda ver mejor, porque. Como el proyector baja la resolución de la pantalla. Ahí ya se va, ya se va. Este es, les digo, el dominio es la universidad, es oficial, todo lo que está aquí es oficial, es el sitio donde publico lo que hago de investigación en los temas en los que trabajo, en la investigación química, sustentabilidad, pensamiento químico, educación y genómica en ciencias. Y también pongo la información de la actividad docente que hago en la universidad. En este pasado, impartí el curso de física biológica y este es el curso de física biológica actual. Entonces, es lo que se despliega. También tengo, y es lo que, el tercer hit en el buscador, de hecho no puede ser el vídeo compartido el motor de búsqueda, puede ser Yahoo, Bing, Hispavista, el cual quiera. El tercer hit es mi sitio de docencia, que también está en otros servidores de la universidad, docencia IZT1NX, diagonal docencia. Como se dan cuenta, aquí el nombre es más largo, porque lo hacen un tanto engorroso. Entonces, la forma más fácil de entrar es buscar y simplemente se hace clic aquí. Y lo que aparece es algo que tengo ligado en la mi página de investigación, en este vínculo de aquí, que dice docencia. Por cierto, aquí viene para profesores, correo XANUM. Correo XANUM es una de mis cuentas de correo electrónico de la universidad de la universidad y se abre mi sitio de docencia, lo que hace también chiquito. Control, YUSU. Y así como ustedes, de hecho aquí en la cuenta de correo también, docencia IZT1NX, que por cierto es el mismo servidor donde está hospedada esta página. De hecho es un sitio, no, 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 porque son varias páginas sobre un solo tema, del mismo, de la misma carpeta, eso es un sitio en mi, doctor. Bien. entonces el hecho es que tengo otra cuenta de correo electrónico que está en este servidor no en el servidor esta cuenta de correo es la que uso para comunicación con alumnos es decir con ustedes de este yo creo que se pudiera estar impartiendo en este momento en este caso solo está impartiendo tiene información un poco diferente a lo que se presenta en el sitio de investigación porque este está dedicado específicamente a docencia y por eso le da prioridad a la información sobre docencia cuando hacemos clic donde dice física biológica trimestre TCP se abre esto y voy a apagar la luz para comenzar a emitir si era que hiciera, no, para comenzar en el curso para mostrar el curso y lo que se abre es esto que es el sitio que yo he diseñado para el curso de física biológica enfatizo que yo lo he diseñado porque primero lo hago yo nadie me lo hace hay otros servicios que ofrece la universidad a los profesores para apoyar la labor docente de hecho en el servidor de docencia hay todo un servicio que se llama páginas educativas donde también tengo un espacio de hecho es el vínculo en el que está el curso anterior esa es mi página educativa donde tengo el curso del trimestre pasado ¿bien? ¿cuál es la diferencia que notan entre los dos sitios? el más notable este y este que es lo más evidente en la diferencia ¿bien? el color sí porque el panorama es negro no no lo hago porque si ponemos una página en blanco y sucede a veces cuando estamos no sé en un parque en un patio tratando de leer un libro y no está como ahorita sino a pleno sol ¿qué sucede? nacen los ojos chiquitos porque está entrando demasiada luz y lastiman los ojos lo mismo pasa cuando uno tiene que trabajar ante una pantalla de una computadora si la luz es muy intensa porque esto emite la pantalla emite luz no importa si es de los antiguos CGA o de los actuales T está emitiendo luz y esa luz lo vamos a ver en el curso de física biográfica interactúa con las moléculas de nuestra red de las células de nuestra retina ¿bien? y entonces llega a molestar como este es un sitio diseñado para que ustedes estudien para que ustedes estén el tiempo necesario usándola le he bajado la intensidad de la luz recuerda la mejor manera nos lo ponemos en negro el fondo negro incluso tuve que hacer varias pruebas alguien pensaba fondo negro letras blancas no porque entonces las letras blancas brevían a una la cara y pasa lo mismo contrasta demasiado aunque es poca la intensidad es grande son pocos fotones la intensidad de los fotones es bastante y también llega a alcanzar la vista entonces es por eso que está en fondo negro además aunque es poco pero gasta menos el ejercicio de la computadora entonces es por eso que tiene la otra otro aspecto es que en este sitio yo puedo poner casi cualquier cosa no me refiero a que pueda yo poner hasta cosas prohibitivas no me refiero a cualquier tipo de recurso web mientras que el servicio que tenemos en páginas educativas no permite por ejemplo incluir el timeline de twitter no lo puedo poner porque el software correspondiente no me lo permite como esto es en una página de internet hecha con lo más simple que existe el código básico es html no uso ni siquiera xml uso algo de java es tan simple que le puedo poner lo que sea entonces por ejemplo aquí lo que puse fue el timeline de mi otra cuenta de twitter que es la de arroba profesor prof guión bajo raúl guión bajo algo ¿por qué esta cuenta? ¿por qué esta cuenta la uso solamente para no pongo ahí que estoy enojado con el presidente no pongo ahí que estoy comiendo unos tacos no aquí lo que pongo y de hecho lo que pueden leer si entran a la página porque ahí se les dio por la pixelización del proyector de abajo hacia arriba dice masa m y está en inglés porque lo tomé del sitio correspondiente el siguiente tweet fue tiempo tiempo T S is duration of un numerote the periods of radiation corresponding to transition bla 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 el penúltimo tweet dice un repaso sobre la eficacia o no del pensamiento mágico creo que ya por ahí alguien lo vio porque le puso like en otro sitio que les voy a mostrar y el último fue el último tweet que puse ayer fue sistema internacional en México sistema internacional de medidas lo que vamos a entender el día de hoy con otros detalles que es el centro nacional de metrología senam.mx diagonal si un sistema internacional de unidades ¿por qué? porque son herramientas es conocimiento que necesitamos usar para usar la física y de hecho está hasta legalizado ahí no solamente están vigentes las leyes de la física sino también las leyes del congreso que las leyes de la física nadie las puede violar las otras luego hablamos bien entonces este es el sitio práctico no tanto oficial sino práctico del curso lo que encontramos aquí es la matrícula la clave estamos en la Universidad de la Metropolitana aquí voy a poner alguna información respecto al grupo fechas de exámenes por cierto luego se las digo se supone que tendría que haberse dicho entre ayer y otro por algunas cuestiones de ajuste últimas estoy haciendo simplemente el día 10 de clases y eso me mueve todo el calendario entonces les estaré a más tardar el viernes o el martes la próxima semana ya estaré indicándoles ya las fechas para exámenes para que vayan programando las actividades así como las fechas efectivas del laboratorio por ejemplo el día 10 no vamos al laboratorio porque no hay actividades aquí va a estar la lista del grupo ya la definitiva una vez que la próxima semana estén las altas o sea esta semana creo esta semana altas, bajas, cambios y todo lo demás aquí está la fecha del día de hoy y son las 10.22 del día de hoy qué más bueno bienvenidos eso fue ayer antierdigo bueno bienvenidos al sitio eso fue hoy para recitar las referencias hagan clic aquí en forma de recitar así como en física en ciencia tenemos que organizar el conocimiento el lenguaje tenemos que inventar un idioma que se llama físico no es español tenemos que escribir de una cierta forma ordenada la información para que sea comprensible por cualquiera que la lea incluso de dónde tomé una referencia una frase una cita un dato esas son las citas hay una forma hay una serie de reglas de formas que hay que seguir hay un documento que por cierto el documento de gobierno de los Estados Unidos es un documento excelente para como guía para esta actividad si tienes cualquier duda o problema comunícate inmediatamente al email que está en la regla de la izquierda esta es la regla de la izquierda y el email está aquí esta es mi cuenta de correo del servidor docencia alba arroba docencia punto licitativo punto marco de medios es distinta a la otra cuenta de correo que está en la página principal de investigación incluso de docencia para mí ese uso además me llega un montón de spam me llegan boletines otro tipo de cosas luego son para algunos profesionales ahí no me mandan independencia documentos tareas y otras cosas porque se amontonan y luego lo quieren o lo paso de vista rápido y eso puede afectar su curso su evaluación entonces cualquier documento o comunicación que requieran o que deciden enviarme por correo electrónico a esta cuenta por favor no es necesario que la copie con que la copie aquí en su computadora se va a abrir ahí el servicio correspondiente con la dirección en ese sentido también no es indispensable si quieren haganlo si quieren copien todo lo que está en el pizarrón la crucecita que está ahí arriba también copien no es indispensable porque toda la información está aquí o va a estar o va a estar incorporándola poco a poco por lo que vayamos avanzando y evolucionando el curso entonces hay quien le gusta llevar sus apuntes y se ha aprendido desde el prescorar muy bien háganos pero no es indispensable ¿bien? soy demócrata no soy dictador por lo tanto nunca adicto ¿bien? y aquí lo que encontramos son los vínculos a los contenidos y temas de cada capítulo del curso ¿qué más dice aquí? las sesiones grabadas del curso estarán disponibles y de hecho ya están disponibles en YouTube canal de Alba Gerraul haciendo clic aquí hay un problema ahorita porque estoy conectado por la red inalámbrica y en la red inalámbrica tenemos un poco de problema para ver sitios que manejan archivos pesados como son los archivos de video pero ustedes hacen clic ahí van a entrar a mi canal personal de YouTube bueno personal entre comillas porque no tengo la lista de mis hijas pero lo que tengo es lo que hago profesionalmente principalmente lo de ausencia y algunas otras actividades de hecho ya en ese sitio ya están desde a un antier casi y creo que termina ayer en la mañana ya está dividido en cuatro segmentos la clase del martes pasado entonces para aquellos que no hayan podido o llegar a clase o no hayan escrito por cualquier motivo y están incorporando a partir del día de hoy crean que les puede afectar no creo que mucho pero si pudieran un dato en particular ser importante ahí está no se han perdido nada ¿bien? bueno ¿alguna duda al respecto? ¿ninguna? ¿por el momento? bien si hago clic aquí en la mesa mecánica entonces se va a abrir lo que vamos a ver en mecánica durante la primera semana estamos viendo esto aquí se me colgó un poco porque estoy a partir de la segunda semana la segunda semana va a ser esto dinámica básicamente todo esto es dinámica mientras que esto es cinemática y esto vimos el día de ayer digamos bueno ayer en día hábil escolar aquí por ejemplo está el video que les mostré que tomé de Disney directamente el que sigue es el el otro video que es el el otro video también está en Youtube pero en el canal del propietario de los derechos porque ya me pasó también grabé casi todas las clases del curso pasado y una una parte de una clase está bloqueada no en México en Alemania adelante porque hay un pedacito de una canción vamos no es mía no soy compositor no soy cantante no es músico a veces soy medio música pero alguien me hizo un reclamo en Alemania lo reportó en Youtube y me llegó el aviso y entonces está parcialmente bloqueada esa clase la pueden ver aquí incluso con ese pedazo de música porque en México nadie se ha quejado afortunadamente y aquí vamos a tener más actividades por ejemplo lo vamos a ver un momento y una vez lo abro aquí sobre sobre la cinética o la cinemática déjame tu correo entonces esto de páginas executivas les digo es el curso del trimestre pasado lo vamos a quitar esto es como encontrarlo aquí está entonces la cuenta de Twitter que van a seguir para el curso no es esta sino la que mostré aquí esta esta cuenta de Twitter es la que van a usar y cuál es el otro recurso que les mencioné este de aquí que por cierto hay uno que me está ganando se coló algunos ya se dieron cuenta ya lo encontraron y de hecho ya nos empezamos a comunicar a través de Facebook es una herramienta excelente la he usado ya desde hace dos años para apoyo a las clases porque nos permite un poco mejor que Twitter porque además son pocos los jóvenes son menos los jóvenes que los adultos que tienen cuenta en Twitter Facebook es más universal no es la única no son las únicas redes sociales hay otras incluso tengo cuentas en otras a otros fines tengo hasta cuenta en Wi-Fi que por cierto entré por necesidad académica para interactuar con la luz de los cuales yo era responsable un día me preguntaban era tutor de algunos de ellos de varios alumnos una de mis alumnas de tutoría me preguntaba por ella y no sé no la he visto y alguien de sus amigos ah sí está en Los Ángeles tú como sabes ah pues porque me lo dijo en Hi-Fi ya sabía yo que existía Hi-Fi pero yo para qué ya supe para qué partí entonces entre empecé a entrar ya más ya no me había ya no me llamaba atención no soy nuevo en computación empecé a usar computadoras en 1984 ya llovió antes no porque no me dejaban porque era biólogo no era ingeniero antes en la universidad los únicos que tenían derecho a tocar las computadoras eran los los alumnos de CBI ni los de sociales ni los de biológicas podían usar las computadoras los tenemos prohibidos entonces esa es mi cuenta de Facebook mi nombre es este entonces Raúl Alba 988 realmente tengo menos años es que eso aunque no parezca y si nos vamos para acá donde está alguien que ustedes conocen voy a entrar a este bueno fíjense tenía ya una cuenta un grupo un grupo de Facebook del trimestre pasado pero no entiendo por qué no está no aparece aquí porque lo estoy usando ayer está aquí la el grupo de Facebook para este trimestre y ya ahorita tenemos no hay miembros de hecho tenemos dos invitados visitantes uno de ellos es un profesor del departamento es el profesor Carlos Kerbel es un amigo mío y somos colaboradores en algunos aspectos de educación en ciencias y otro es un exalguno mío que no sé por qué pero me sigue mucho también es biofísico de hecho más bien es biomatemático él Ángel Martínez es profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México es biomatemático egresado de biografía 30 entonces es un campo más de la biografía 30 es una biomatemática es experto en el bien biografía sobre todo de bien entonces ya está abierto el grupo si les interesa soliciten el ingreso si no les interesa el igual que manía si se fijan es un grupo abierto entonces está el icono del grupo abierto lo pueden ver aunque no quieran formar parte de él y de hecho lo abrí ya ¿cuándo lo abrí? el 16 de abril aquí está la fecha a las 23.20 o sea aquí a uno lo fiscaliza no puede uno decir mentiras bueno sí las puede decir que uno se balconea entonces ahí está yo Gracias por ver el video.